Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo abrir tu Facebook, ya que si a ti no te deja abrirlo, es decir, en el título del video ya te puse de qué trata el video y el problema es que no te deja entrar a tu Facebook porque dice que se te bloqueó. Voy a loguearme con mi cuenta que está bloqueada, aquí está el número de teléfono o en su caso correo electrónico y la contraseña. Entonces voy a iniciar sesión para que vean el letrero que me da. Iniciar sesión y me dice, no puedes usar esta función en este momento. Limitamos la frecuencia con la que puedes publicar, comentar o realizar otras acciones durante un periodo determinado para proteger a la comunidad frente al spam. Vuelve a intentarlo más tarde y te pone más información. Si le damos aceptar, no te dejo abrirlo. Este problema no sé por qué lo esté dando, no sé si publicaste algo o te llegó un spam en correo electrónico, digo en Messenger y ya ven que están saliendo mucho los spam. Yo te voy a enseñar a solucionarlo para que puedas loguearte en tu cuenta de Facebook, pero aún así va a seguir bloqueado. Es decir, si vas a poder entrar, pero va a seguir bloqueado. O sea, si tú vuelves a borrar el Facebook y lo vuelves a poner, va a seguir bloqueado la aplicación de Facebook. Este es para entrar y para desbloquearlo completamente, pues me imagino que te tienes que esperar algunos días. Si yo encuentro otra solución, yo te la traeré en un nuevo video. Pero lo que vamos a hacer aquí es enseñarte qué es lo que tenemos que hacer. Y es muy sencillo. Vamos a ponerle donde dice olvidaste tu contraseña. Cabe aclarar que lo estoy haciendo desde un iPhone, pero el método es el mismo en iPhone o en Android. Yo lo estoy haciendo en un iPhone y lo estoy haciendo en un celular. Si es para computadora, bueno, pues si quieres exactamente cómo se hace en computadora, pues te lo traigo. Pero este es para las personas que no les sale, ¿ok? Lo voy a poner en olvidaste tu contraseña. Y aquí me va a pedir el número de teléfono o correo electrónico con lo que tú abres. O sea, eso va a ser normal. Tú ya debes de saber con qué abres tu Facebook y con qué contraseña. Yo en mi caso lo voy a poner con número de teléfono, pero igual puedes ponerle por correo, si es por correo electrónico que lo abres o número de teléfono. Entonces le pongo aquí, pego mi número porque no me lo sé. Ese es mi número y le pongo en buscar. ¿Ok? Buscar. Y aquí me sale igual. Sigue bloqueado para que tú no veas. O sea, sigue... Lo estoy tapando para que tú no sepas cuál es esta cuenta que quiero iniciar sesión. ¿Ok? Entonces ya estamos aquí en la cuenta y es la primera opción que me sale aquí, que es mi cuenta que está bloqueada. Lo vamos a tocar, solamente lo vamos a tocar. Y aquí me dice que si confirmamos por SMS o confirmamos por correo electrónico. Es decir, ¿cómo la vamos a recuperar? Lo que te estoy enseñando es a recuperar la cuenta. Pero recuerda, si tú lo vuelves a borrar, se vuelve a bloquear. Eso me parece que en dos, tres semanas debería estar desbloqueado. Pero si a ti te urge ya entrar, porque pues para algún compromiso, porque usas tu cuenta, vas a usar este método. Y de ahí está la opción de confirmar por SMS, confirmar por correo electrónico. Pero nosotros no vamos a poner ninguno de esos, porque puede ser que nos falle y no nos deje entrar. La más fácil y la más sencilla para que no tengas que cambiar contraseña ni recuperar absolutamente nada, es irnos a ingresar contraseña para entrar. Ok, nos vamos a meter ahí en ingresar contraseña para entrar. Y nuevamente ponemos nuestra contraseña. Ok, yo la pongo. Perfecto. La acabo de poner y le voy a poner iniciar sesión. No he cortado. Y ustedes van a ver cómo mágicamente pueden entrar. Le vamos a poner permitir. Guardar contraseña de inicio de sesión le ponemos que sí. Aceptar. Ok. Esa es la manera más fácil de loguearte. Es la manera más fácil de entrar y recuperar tu cuenta. Pero aún así está bloqueada. Aún así puede ser que se te limiten los mensajes o cosas así. Si tú quieres publicar en algún grupo. No creo que sea el caso. Lo único que te deja es que se bloquea a la hora de querer acceder. Pero con eso vemos que ya podemos meternos aquí a nuestra cuenta principal. Y bueno, pues no le doy ni más para arriba ni más para abajo para que no sepas qué cuenta es. Pero ya con esto se soluciona. En cualquier celular que quieras entrar con esta cuenta. Te va a pedir lo mismo hasta que se te desbloquee. Si en tu caso ya entraste y todo. Pero quieres que se te desbloquee por completo. Y yo encontré una solución. Te la voy a dejar en una tarjetita aquí arriba. Aquí arriba te va a aparecer. Si no he encontrado ninguna solución. Pues bueno, esta sería la solución. Y lo más conveniente es que tú abras tu cuenta. Y te esperes a que te lo libere este Facebook por completo. Te va a hacer algún spam. Cualquier cosa que detectó ahí Facebook. Y solamente te bloqueó temporalmente. Pero con esto ya puedes loguearte en tu cuenta. Bueno, pues esto sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, déjame cualquier comentario o pregunta que tengas en la cajita de comentarios. Y sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sui. Nos vemos para la próxima. Bye.